¡Para papá! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Por favor! ¡No quiero pelearme! ¡No! 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 Y hola Máximo Squad, ¿cómo estáis? Yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo vlog. Como ya sabéis, yo y Martina hemos pasado la noche en el maldito bosque porque nos hemos tenido que escapar de casa para que obviamente a mí no me encarcelen. Y a la pobre Martina que está durmiendo aquí encima de mi hombro, no se la lleven a un internado porque mis padres me han denunciado. Fijaros donde maldita mente hemos dormido, literalmente cogimos un edredón, lo pusimos entre dos malditos árboles por si llovía o lo que sea. Y la pobre Martina está ahí, así que os voy a contar el plan antes de despertarla porque creo que Martina se va a cabrear muchísimo, pero que muchísimo, muchísimo, muchísimo. El caso es que Máximo Squad, hoy voy a tener que dejar a Martina en el bosque absolutamente sola todo el maldito día. Y diréis, Arte, ¿cómo vas a dejar a tu hermanita pequeña que justamente está durmiendo ahí en el maldito bosque totalmente sola? ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué es lo que va a comer? Pues obviamente le voy a dar algunas que otras galletas, la botella de agua que tengo también se la voy a dejar justamente aquí. Y la cosa es que me voy a dirigir a casa de mis padres que me han denunciado, colarnos en su casa y robar el DNI de esta pequeña princesita Martina. Y diréis, Arte, ¿y qué vas a hacer con el DNI de Martina? Pues básicamente el DNI lo que nos va a permitir es coger un avión y mudarnos a otro país. Sí, sí, literalmente, o sea, como me escucháis, Máximo Squad se acabó absolutamente todo. Ya esto no son juegos, ya esto es que literalmente la policía de España me está buscando y yo me tengo que ir de este país. No sé si se quieran mudar absolutamente todos los miembros de la Máximo Squad junto con nosotros, pero yo creo que ahora mismo cuando le diga a Martina que nos tenemos que mudar a otro maldito país, la verdad es que va a decir, Arte, estás totalmente loco. Pero es que no, hay otra solución. Así que vamos a despertarla. Marti, buenos días, Marti, buenos días, levanta, levanta, ¿has dormido bien? ¿No has dormido bien? ¿Has pasado mucho frío? Es que te has quitado la manta, o sea, antes tenías la manta puesta. No, es que tengo frío. Vale, Martina, no pasa nada, ¿vale? Escúchame bien porque la verdad es que hoy va a ser un día muy, pero que muy, muy decisivo. Tengo frío y tengo... Vale, ¿quieres mi chaqueta? Ponte la chaqueta, vale, ponte la chaqueta, va. El caso es que, Martina, ahora mismo va a ser una situación bastante, pero bastante, bastante, bastante crítica y te vas a cabrear conmigo porque te vas a tener que quedar todo el día sola en el bosque. No, tengo miedo. Martina, es la única solución porque acá está tú y yo no podemos volver. A la Máximo House no podemos volver y tú te tienes que quedar en el maldito bosque absolutamente todo el día. Tengo miedo y si me secuestras, yo he visto muchas series de crímenes que secuestran, descuartizan y matan. Vale, escúchame, Martina, eso no va a pasar. ¿Pero dónde vas? Vale, escúchame, Martina. El plan va a ser el siguiente y es que yo voy a tener que ir a casa de los papas. ¿Qué? No. Martina, tengo que ir a casa de los papas. Pero tú estás en Alicante que vas a tardar más de un día y yo no voy a estar dos días aquí sola. Mira dónde estoy durmiendo, no tengo ni comida. Martina, Martina, ya lo sé. En la mochila hay comida, hay agua, ¿vale? Que te voy a dejar justamente aquí para que sobrevivas. Y yo te prometo que a la noche voy a volver, ¿vale, Martina? Mentira, porque aquí a Alicante hay un rato, ¿eh? Te lo prometo que yo a la noche voy a volver. No, porque de aquí a Alicante hay un rato y no vas a volver por la noche, es imposible. Te lo prometo que voy a volver por la noche, Martina, confía en mí. No tengo ni teléfono ni nada, ¿qué hago? Martina, lo único que puedes hacer y lo que yo puedo hacer es literalmente confiar. O sea, es que tenemos que confiar el uno en el otro. ¿Para qué vas a casa de los papas? Bueno, Martina, porque tengo que coger una cosa muy, pero que muy importante que es tuya en casa de los papas que yo no tengo. Es un pequeño papelito legal que básicamente lo necesitamos para hacer una cosa bastante, pero que bastante, bastante, bastante determinante en nuestra vida. ¿Cómo? Tengo que ir a casa de los papas a coger una cosa y después por la noche te contaré absolutamente todo el plan, ¿vale? Vale, pero si vas, llévate la chaqueta que vas a tener frío. Vale, pues Martina, tienes justamente el edredón, ¿vale? Tienes agua, tienes la comida justamente ahí y yo me voy, ¿vale, Martina? Vale. Estad aquí y sobre todo, si pasa cualquier cosa, escóndete detrás de los árboles, de los matorrales o donde sea, ¿vale, Martina? Yo me fastidies, viene aquí un chaval y yo me escondo aquí. Vale, Martina, tú escóndete y ya está, ¿vale? Vale, Arda, pero ¿con qué vas a ir? ¿Con tren? Me voy en avión. Vale, Arda, pero ten cuidado con la policía porque estás en búsqueda de captura y puede acabar mal. Y yo, si tú no vuelves, yo me voy a quedar aquí y no sé dónde estamos ahora mismo. Yo sé que es verdad, Máximo Squad, que la verdad es que voy a tener que evitar al máximo la policía porque es que literalmente toda la policía de España me está buscando. O sea, soy un maldito fugitivo super mega ultra épico. Así que, Martina, quédate aquí y yo me tengo que ir. Vale, Máximo Squad, acabo básicamente de entrar al aeropuerto, voy con la capucha, fijaros absolutamente en todo. Voy a intentar no llamar mucho la atención porque básicamente voy con la capucha. Pero vosotros me tendréis que entender también lo que está pasando en guardia. Alta disimula tranquilamente que básicamente me pilla, lo puedo decir. O un maldito guardia yendo justamente por detrás mía y me lleve ahora mismo a la maldita cárcel porque la policía me está buscando. Esa es la cosa, que la policía me está buscando. Esa imagen es que ahora mismo me detiene, me lleva a la maldita cárcel. Y Martina se queda sin hermano. Mi hermano estará allí cogiendo el avión. Y si con suerte está, porque a lo mejor lo han pillado, porque piensa, ahí te piden el DNI y todo. Y a lo mejor, yo qué sé, lo han pillado y... Vale, pues Máximo Squad, vamos a pasar justamente el control. Vamos a intentar no llamar mucho la atención con la capucha. De hecho, creo que me lo voy a quitar para que no pase absolutamente nada. Creo que va a ser muchísimo, pero que muchísimo mejor, ¿eh? Tengo mucho miedo de lo que lo haya podido pasar. Voy a pensar para no estar frustrada de que está bien. Pero no entiendo por qué se ha ido a buscar lo que sea a casa de los papás. No entiendo por qué siempre se me sacan los malditos zapatos, tío. Iba a pasar justamente por el arco ese donde básicamente pita las cosas y justo me dice el tío. Me para así y yo me cago literalmente y digo, hostia, ya me han reconocido, ya, 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 ya la he cagado, ya me quedo sin Martina. Para toda mi vida ya no puedo hacer absolutamente nada. Y no dice de repente, las zapatillas, quítatelas que te vamos a hacer un control en las zapatillas. Que no tienen absolutamente nada de malo mis malditas zapatillas. Y lo peligroso de todo esto es que en el avión puede ser que en la puerta del maldito avión haya policías y me han visto por las cámaras. Porque es que me están buscando, buscando a mí, me están buscando. No, pero os lo prometo que por Martina voy a intentar esquivar absolutamente todo y voy a intentar salvarla, todo por ella. Y voy a volver hoy sano y salvo. Bueno, yo voy a investigar un poco el bosque. Porque, tío, estoy yo aquí sola en un bosque durante todo un día y se llega con suerte porque a lo mejor, claro, lo pillan. Y yo ahora mismo no sé dónde estoy. Estoy en un bosque, pero a lo mejor puedo estar, yo qué sé, a tomar por saco. E intento tomármelo así, medio humor, porque si no me va a coger algo, me voy a poner a llorar. Voy a empezar a estar histérica y no quiero, además, pensar que estoy en un bosque en medio de la nada. Vale, o sea, en medio de la nada. Si por ahí hay más bosque, intento no alejarme de allí donde estoy. Porque, porque sí, imagínate que viene alguien, me secuestra, se me lleva y muchísimo peor que el orfanato. Tiene miedo del amor hermoso en Máximo Escobado. O sea, Diego es siempre el maldito último. Me han pasado en Miguel Aguando, la tía me ha pedido la documentación. Otra vez me he cagao, pero es que no es marquillo, me cague, tío. O sea, es que no es ninguna patrón, tío, o sea, me guste a la escuela. Hostios, cuidado a ese tío. O sea, cuidado a ese tío que puede ser un poli secreto, eh. Me quito esto y que pasa lo que tengo que pasar. Máximo Escobado, ya estoy en el avión, pero no puedo bajar la guardia, porque en cualquier momento... Esta gente ahí, que de hecho es lo que hace meter a la gente en el avión para que no haya escándalo en el aeropuerto. Y cuando la persona está dentro del avión, ahí la captan. Con lo cual yo ahora mismo me voy a esconder un poquito por aquí, justamente así, para que no me vea absolutamente nadie. Y recemos a Jesucristo, por favor, que nos dé una bendición para que no pase absolutamente nada. Espero que no pase nada de esto, y mucho menos que hayan pillado harta, porque se va muy fuerte. No sé cómo va a reaccionar papá cuando vea a harta. No sé a qué va a buscar, no sé qué de legal ha dicho, pero espero que no se peleen ni nada, porque si no, puede acabar fatal. Esperemos que harta llegue antes de la noche, porque pasar la noche en este bosque no es plan, ¿vale? Tengo hambre, me han dejado unas gallitas que me las he comido para desayunar. Tengo mucho hambre, ya me he acabado, ya me he bebido el agua, así que esperemos que venga antes de la noche, porque si no, yo que he visto tantas películas de miedo en estas fiestas de Navidad, ahora mismo estoy aterrorizada. USB, es una luz extraña, habilitado durante el vuelo. Acabamos de llegar a Alicante Maximus 4, perfecto, acabo de atender el super mega ultra bien, por lo cual toca ir a casa de mis padres y conseguir la maldita misión. Creo que ahora mismo viene lo más complicado absolutamente todo, y es que no haya policía esperándome justamente ahí afuera. Entro porque creo que va a haber bastante, bastante policía, está el cuartel de la Guardia Civil Air. Hostias, 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 el harta va con la capucha, el harta va con la capucha, el harta va con la capucha, el harta va con la capucha. Harta corre, corre sin llamar la atención, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, aquí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, el Maximus 4, perfecto, perfecto y perfecto, la policía no nos ha pillado, así que ahora mismo vamos a dirigirnos a casa de nuestros padres. ¡Genial, genial, genial, genial! Hoy ya soy el maldito prófugo más famoso de toda España. Ha pasado mucho rato y sigo aquí sola, no hay nadie, tengo muchísimo miedo por que le haya podido pasar harta. Vale, Maximus 4, acabo de llegar a casa de mis padres, acabo de dejar la mochila, me estoy empezando a tranquilizar un poco, porque es que literalmente me he puesto súper mega ultra nervioso al ver esta maldita casa y al saber que literalmente lo que necesito está justamente aquí dentro y que hoy lo voy a conseguir al 100%. Mirar, mirar, ahí está justamente mi madre, creo, vale, se está moviendo a alguien, creo que ese es mi padre. Sí, sí, ese maldito padre, o sea que 100% están en la casa, pero la cosa es que yo me tengo que colar y no sé cómo colarme porque obviamente la puerta no está abierta y antes yo me colaba justamente aquí, pero claro, eso hace un maldito año. Ahora han crecido un poco, pero como un trato, pero es que ahora es imposible porque es que aquí me voy a pinchar porque fijaros los pedazos de pinchos que tienen estas pedazos de plantas, así que creo que nuestra única solución va a ser tocar al maldito timbre, escondernos y a ver si mi padre sale justamente por aquí y no se da cuenta y me cuelo por algún otro lado. Tres, dos, uno. Vale, 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 silencio, 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 pero está saliendo. Sí. Hola. ¿Y dónde está aquí? Ahí. ¿Y dónde está ahí? Nadie. Están todas mis pinas ahí también. ¡Hostia! Acabo de cerrar de un maldito portazo y no ha cerrado la puerta. Vale. Vale. Mira, mira, aquí está, es mi prima pequeña. Cierro esto. Aquí no pasa absolutamente nada. Y pasamos, 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 pasamos. Perfecto, Maximus, Juan. Sí, 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 sí. O sea, estamos dentro de la maldita casa, pero lo que nos falta es la segunda muralla. Esta puerta sí que sí va a ser bastante, pero bastante complicada de abrir. Esa al final podría saltar por la valla y todo lo que vosotros tenéis, pero aquí es imposible porque existe una pared. Vamos a ver si justamente por este pedazo de helado y algo... Vale. Está abierto por ahí abajo. Mierda. Mierda. Ay, no. No puedo abrir absolutamente nada. Que haya alguien de los niños de mis primos. Ahí está, mirad. Está Cristina. Y si no me equivoco, esa es Katia. Katia. Hola. 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 Ты меня слышишь? Можешь мне открыть дверь и родителям ничего не говор? Би-би-би-би-би-би-би-би. Katia. Es lo mejor. Katia es lo mejor. Sí, señor. Yacht que te quedes aquí. Привет. Dios. Меня это terms de estar aquí. А знаешь, почему я здесь? Почему? Потому что ты знаешь, что Мартина здесь была, да? Да. С ней все хорошо было здесь. Хорошо. Ты меня не видела. Потому что у меня есть маленькая секретная миссия, Que los padres no pueden saber Entonces yo con tu permiso voy a entrar Yo no he estado aquí, ¿vale? Tú no me has visto, no ha pasado nada Mis padres están justamente ahí, perfecto Escribete Yo, Kacha, mi nieto Ya, давай, Vicky, es pasiva Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y sí, joder Soy el maldito rey, o sea, literalmente me he acabado de colar una maldita casa Súper mega, ultra difícil de colarme Y me he colado, soy el maldito rey Por lo cual ahora mismo tenemos que ir a por una misión ¿Dónde está el maldito Denis de Martina? Necesitamos el maldito Denis ¿Dónde puede estar? A ver, aquí hacemos estos cajones Que no hay absolutamente nada Vamos a harta, vamos a harta, vamos a harta Necesitamos encontrarlo Vamos, por favor, aquí no A ver, por ahí detrás no hay solamente estatuas Vale, por aquí puede estar Por aquí puede estar, por aquí puede estar No, 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 estos son facturas Son facturas ¿Dónde está? Vale, aquí el Denis no tampoco es el maldito Acabó, no, acabó Acabó, ya se acaba Acaban de salir Y van a venir, y van a venir, y van a venir Es que, tío, yo que soy muy paranoica Y muy hipocondriaca Tengo muchísimo miedo Además tengo muchísima fría Las arañas y antes he visto una Y casi me da un parra Además yo no quiero dormirme Porque mira, tío Está lleno de cosas Tengo mucho frío No, no quiero Harta Y ya está lleno de cosas Y ya está lleno de cosas Creo que puede estar en la habitación de arriba Que me dijo Martina Que dormía en mi habitación Por lo cual creo que sé Donde puede estar teóricamente Vale, vale, vale Máximus 4, Máximus 4, Máximus 4 Sí Sí, sí, sí ¡Dios! ¡Qué adrenalina he sentido! ¡Madre mía! ¡Lo vuelvo a seguir! Puedo gritar lo que sea Porque es mi maldito cuarto Lo he maldito Me digo sí, sí Me va a cruzar literalmente También el Máximus 4 De verdad No olvides que no se ha quedado Porque literalmente estamos Creando el mayor maldito contenido De absolutamente todo O sea, es el mejor maldito contenido Blogiales Absolutamente todos los días A las 8 y 40 Por YouTube Literalmente es que estamos Ollando a la maldita policía Por ir para Martina Joder O sea, suscríbanos al canal Porque creo que lo que estoy haciendo yo Por mi hermano Es ultra mega súper épico Por lo cual Tenéis un montonazo de vlogs Absolutamente todos los días A las 8 y 40 Sin fallar Ni un maldito solo día ¡No fallamos nunca! ¿Y si Martina no ha sido tonta? Es que ya Martina, Dios Claro, aquí tiene un montonazo De cosas Sus pinturas No, no salta, vamos Buah, no, 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 no Ostras, días Las de veces Utilizaba Martina Tío, mirad Tus malditas tijeras ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde? No me lo creo Ya lo tengo No tengo máximo escuela ¡Tenga el maldito De la madre de Martera! ¡Sí, sí, 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 sí! Y ahora es turno De volver a Barcelona Sin hacer ni un maldito mínimo ruido Cerramos esto Y están mis padres ahí hablando Es que mis padres Están justamente ahí ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Máximo escuadro! ¡Máximo escuadro! ¡Estoy! 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 Toma, toma, toma Acabo de encerrar a mi padre ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién se metió en el coche? ¡Derecha o cierra! Vale ¡Alta corre! ¡Alta corre! ¡Alta corre! ¡Tengo el DINI de Martina! ¡Pero mi padre me está siguiendo con el coche! ¡Ah! ¡Ah! Me va a atropellar, me va a atropellar ¡Me va a matar! ¡Adiós, papá! ¡Hasta luego! ¡Cruce de coche! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Cómo me meto aquí? ¿Me meto aquí, por favor? ¿Cómo me meto aquí? ¿Cómo me meto aquí? ¡Esta es mi padre parado! ¡Edificios, solo me vamos a correr harta! ¡Correr! ¡Shh! ¡Uh! ¿Dónde está mi padre? ¡Me va a matar! Mi padre, literalmente, me va a matar Necesito meterme en los malditos edificios abandonados, como sea Y la única entrada es para donde está mi maldito padre ¡Shh! 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 ¡Ahí está mi padre! ¡Ahí está mi madre! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Corre harta! ¡Corre harta por tu vida! ¡Por favor! ¡Tiene que haber la otra! ¡No está la maldita entrada, joder! ¡Vale! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Dios! ¡Dios! O sea, me acabo de meter en los malditos edificios abandonados ¡Quién tus cojones! Vale Maximus Squad, no sé cómo lo voy a hacer, pero ya sé lo que hacer ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! Ya sé lo que hacer No me veréis absolutamente nada ahora mismo, pero ¿Y si llamo ahora mismo un colega que vivía justamente en esta maldita urbanización? ¡Mira! ¡Mira a la maldita policía! ¡O sea, me cago en Dios! ¡O sea, es que esto más pruebas no puede haber! ¡O sea, mi madre que va a llamar a la maldita policía estando a la vuelta justamente aquí! ¡Llamo a un maldito colega y tengo que irme al aeropuerto volando! Tengo mucho miedo, chicos Además, tengo hambre, no he cenado Tengo sueño, pero no quiero dormirme No sé dónde está harta y estoy aquí sola en el bosque Además, yo creo en los fantasmas Bueno, no es que creas que tengo miedo a los fantasmas y a la oscuridad Por eso siempre duermo con una lucecita Pero tío, ahora tengo mucho miedo Además, no dejo escuchar los perros de la policía y tengo miedo Por ver, hace ya en el video básicamente no puedo poner las imágenes de mi colega Pero básicamente accedió a llevarme al aeropuerto Acabo de llegar básicamente al aeropuerto Pero es que seguimos con la misma situación de antes Y es que mis padres me han podido llamar a la maldita policía al aeropuerto Porque ellos saben que si yo voy a por Martina Y he cogido el maldito DNI porque me lo han pillado Es que necesito ir con Martina en avión Por lo cual es muy, pero que muy, 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 muy probable Que mis padres literalmente hayan llamado a la policía al aeropuerto Porque claro, la cosa es que solamente hay un maldito vuelo hacia Barcelona ahora mismo Y mis padres saben que ese es el mío Joder, madre mía, que mal rollo el maldito aeropuerto está vacío Joder, 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 cuantas cámaras, me cago en Dios Para que veáis que de absolutamente todos los vuelos solamente existe ese de Barcelona Así que esa es la única opción Y mis padres lo saben Por lo cual vamos, 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 vamos Vale, perfecto, estoy en el maldito avión ya Aterrizamos Máximo Escobado Y aquí es donde me puede estar esperando la maldita policía al salir del avión Tengo que ir a por Martina y ya Realmente ahora viene el momento importante Vale, desde el momento no estoy viendo absolutamente ningún tipo de problema La puerta parece que no hay policía Perfecto, 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 perfecto De momento va todo bien Vale, Máximo Escobado, ahí está justamente la policía Y de hecho uno ya me está mirando Así que la verdad es que se avecinan cosas bastante, pero bastante, bastante complicadas Vale, 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 vale Bien, 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 bien harta, bien harta, bien harta Pero de aquí no me vea absolutamente nadie Máximo Escobado, estamos ¡Estamos en maldita mente en Barcelona! Creo que ha sido literalmente el viaje más subrealista de mi maldita vida O sea, lo que he hecho hoy no ha tenido nada de sentido Por lo cual ahora mismo lo único que me queda es literalmente encontrar a Martina, por favor Que no le haya pasado nada porque esta noche estoy muy preocupado por ella Y ahora viene el momento decisivo y el más importante Y por lo que estamos luchando absolutamente todo el día Ahora se va a decir absolutamente todo Me pregunto qué estará haciendo harta y dónde estará A lo mejor se lo han llevado y se ha olvidado de mí Y me quedo aquí sola para siempre Además me duele mucho la oreja y tengo mucho frío No sé qué hacer, tengo sed además ¿Qué habrá pasado? ¿Harta estar allá con mis padres o estar allá viniendo? ¿Qué voy a decir? No tengo grandes Martina, 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 Martina Martina, 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 te he estado buscando por el maldito bosque como 40 minutos Escúchame, me he perdido por el maldito bosque ¿No has escuchado mis gritos? ¿No has escuchado mis malditos gritos? Literalmente vas a flipar con lo que ha pasado con el papa O sea, vas a flipar, a flipar, a flipar Ponte aquí a mi lado Escúchame, vas a flipar O sea, literalmente, no sé cómo decirte pero me he pegado con el papa O sea... Sí, sí, te nota aquí la cara roja Bueno, no exactamente así pero te digo que, bueno, había un encontronazo bastante, bastante, bastante fuerte con el papa Pero he conseguido lo que quería conseguir, ¿vale, Martina? Así que mañana te voy a dar una noticia muy, pero que muy, muy, muy mala Que no sé cómo te la vas a tomar Vale, pero ahora a dormir Vale, pues nada, Martina Tú intenta dormirte, ¿vale? No pensar en lo que va a pasar mañana Pero te digo que va a ser una cosa muy, pero que muy, muy mala ¿Pero qué va a ser? Tú, Martina, duérmete y... Y yo mañana te cuento Ha pasado bastante, pero bastante, bastante, bastante tiempo Y fijaros, qué carita El caso es que en el vlog de mañana nos vamos a mudar Para siempre de España No sé cómo va a reaccionar Martina Pero es mi única solución a que la policía no me lleve a la cárcel Así que estaros súper, porque súper mega ultra atentos Mañana a las 8 y 40 como absolutamente todos los días Entrar a mi canal porque mañana va a ser el último vídeo de España Yo y Martina nos vamos a mudar a otro maldito país La voy a cambiar de colegio Va a ser un país muy, pero que muy, muy, muy lejano Vamos a ver cómo reacciona absolutamente toda la Máximo Squad